Oh, 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 ohuh, oh, 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 oh sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar que no te haga sentir mal sé que hubo otro que no supo valorar Yo escribía antes más bien a lo loco. No había encontrado todavía como la forma de plasmar completamente lo que es Manuel Turizo, como piensa Manuel Turizo en una canción. Escribía así, como un caballito desbocado, por decirte lo más fácil. Hasta que, bueno, un día que fui a Medellín a visitar a Julián, mi hermano, que él estudiaba allá, decidimos escribir una canción para enamorar a una mujer. Era la primera vez que yo escribí una canción encima de un círculo armónico. Un círculo armónico es lo que se toca en un instrumento que hace una melodía. Era la primera vez que yo hacía eso y más bien eso es básicamente navegar sobre la melodía que lleva el instrumento con la voz. Entonces, bueno, decidimos escribir acerca de eso. Y empezamos. O sea, cosas que en realidad no solamente a las mujeres, a los hombres también nos pasan. Las canciones llevan la personalidad del escritor o de los escritores. Esa canción en realidad refleja esa parte amorosa, sentimental, que de pronto no solo nosotros, todos los hombres ocultamos y nos da miedo mostrar. Nosotros en esa canción abrimos las cartas y pusimos las cartas sobre la mesa, este es Manuel Turizo y este es Julián Turizo, cuando están enamorados. Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar, que no te haga sentir mal. Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores Pa' que pienses en mí como yo pienso en ti